Finalmente, sobre este tema, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo. Hasta por cinco minutos tiene el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias. Ciudadano Presidente, con su venia. Compañeros senadores, compañeras senadoras. El hecho de plasmar en la Constitución de la República postulados como el que estamos discutiendo en este momento, en donde la juventud tiene derecho a su desarrollo integral, el cual se alcanzará mediante la protección de los derechos humanos y las garantías reconocidas en esta Constitución, a fin de lograr este objetivo, la ley establecerá los instrumentos correspondientes y la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios. Sin duda que es un avance, paso necesario para poder reglamentar estos derechos. No podemos hablar del desarrollo, por ejemplo, en materia educativa, si la lucha que dieron los maestros de México para que en el tercero constitucional quedara preescolar como obligatorio en educación básica no se hubiera consolidado si no se plasma en la Constitución de la República. lo que ha venido impulsando el Partido de la Revolución Democrática desde su nacimiento, que la educación sea obligatoria desde preescolar hasta la universidad, tampoco se hubiese logrado si no se plasma que bachillerato sea obligatorio y gratuito en la Constitución de la República. Por eso es muy importante la reforma que se está haciendo o la decisión que se está haciendo al Cuarto Constitucional para garantizar el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral. Coincidimos con la Senadora Sanzores y con el Senador Barlet en el hecho de que junto a esto debe de plantearse con mucha claridad la ley reglamentaria para que se aterrice lo aquí planteado y en la ley reglamentaria plantear con mucha claridad las políticas públicas que obliguen al Estado mexicano a garantizar estos derechos. Si nos quedamos en el nivel constitucional y no obligamos al Gobierno de la República a que impulse políticas públicas para garantizar este derecho, compañeros, sólo será demagogia, sólo serán buenas intenciones y la delincuencia organizada no sabe de buenas intenciones. Por eso está buscando cómo sigue cooptando jóvenes para que engrosen sus filas. Revisemos los antecedentes, las estadísticas y vamos a encontrar que un porcentaje altísimo de los ejecutados en este país son jóvenes menores de 25 años. Casos dramáticos de adolescentes como el que vivimos en Morelos en donde un joven un adolescente de 13 años el famoso Monchis era jefe de una banda de sicarios. Algunos pensaban que había que endurecer las penas contra los jóvenes los que somos maestros por supuesto que nos oponemos y nos seguiremos oponiendo a eso porque cuando un joven se hace delincuente tenemos que decirlo con todas sus palabras es fracaso pedagógico y es fracaso del Estado mexicano para darle atención a este grupo vulnerable frente al acoso de la delincuencia. No podemos hablar de un Estado eficaz cuando no resuelve este tipo de problemas cuando no encuentran los jóvenes empleo cuando no encuentran posibilidades de seguir estudiando por el rechazo amplísimo que se tienen en la educación media superior y en la educación superior. Coincidimos plenamente con la reforma con la adición que está haciendo al cuarto constitucional pero también nuestra obligación alzar la voz para pedirle al Estado mexicano que hoy encabece Enrique Peña Nieto para que con carácter de urgente diseñe políticas públicas que atiendan que atiendan la orfandad en que se encuentran los jóvenes de este país. Hablar de los jóvenes y echarles loas y decir que es lo más hermoso que tiene este país es bonito pero es más bonito que se implementen las políticas públicas para atender su problemática. Decirlo en discursos y no aterrizarlo en propuestas concretas y políticas públicas es demagogia compañeros y creo que lo que menos debemos de impulsar en este Senado de la República. Por su atención muchas gracias. Gracias Senador Fidel de Mérisis.